Más que vencido de ser, mucho más que vencido de ser, mucho más que vencido de ser, mucho más que vencido de ser. Quiero arrancar con el pasaje que está en el libro del profeta Jeremías capítulo 17 del versículo 5 dice así. Jeremías 17.5 dice el Señor nuestro Dios, dice sentencia de condena, eso significa no es que está hablando mal nada más. En una traducción de la palabra maldecir simplemente tenemos que entender lo que implica acá la palabra maldito en el contexto bíblico. Acá es un juicio, es una sentencia de condena. ¿Qué es lo que trae una sentencia, un veredicto de condena? Hacia la humanidad el confiar en el hombre. Y hoy vemos mucho eso hermanos, ¿verdad? Y no discutimos, yo suelo conversar mientras bojean sus bíblias, escucho que están quedando todavía, veo. Y este político cuando viene, este va a ser la solución. Y viene acá y dice, ¿vos escuchaste lo que dijo? No puedo creer que pueda confiar en ese político. Este, otro político, esta es la solución, esta corriente es la solución, no aquella, este movimiento, el otro. Estoy diciendo que no nos vamos a meter en política. Yo apelo a la madurez de ustedes hermanos, no estoy diciendo eso. Voy a leer la Biblia y que el Espíritu Santo te enseñe. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 5. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Está hablando de la limitación humana para poder alcanzar las cosas que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sentencia condenatoria? Su corazón se aparta de Dios. Deja de confiar en Dios. ¿Cómo se va a notar? Porque los veredictos se notan. Viene la sentencia, acá están las pruebas, está el arma, están las firmaciones, están los testigos. Condena. ¿Cómo se nota? Prisión. Uno es esposado y es recluido, es llevado a prisión. ¿Cómo se nota esa prisión? Será como la retama en el desierto. Una hoja seca. No verá cuando viene el bien. Está la oportunidad delante de sus ojos. Las personas que confían. Las oportunidades de ser bendito en Dios. Y las personas que confían en el ser humano. Van a ver esas oportunidades de tener una comunión perfecta con Dios. Las van a ver pasar y no las van a poder tomar. Por eso dice. No verán cuando viene el bien. Sino que morarán en los sequedales en el desierto. En tierra despoblada y deshabitada. Una sensación de soledad. Una sensación de derrota. Hay mucha gente que tiene mucho. Y cuando digo mucho hablo de lo natural. Tal vez salud, belleza. Tal vez dinero, amistades. Pero se sienten solos. Aún en medio de los abrazos de parejas. Se sienten solos. Porque su expectativa de ser alguien, de ser algo, de disfrutar. Está en la carne humana. En otra persona. Sin embargo Dios te demanda que confíes en él. Y esto va mucho más de una organización religiosa. Esto es desde tu corazón hacia el invisible. Hacia el eterno. Que quiere que nos movamos por fe y no por vista. Pero que actúa en el secreto del corazón del ser humano. Y se tiene que notar. Y de hecho se nota. Porque también hay una sentencia de bendición. Es una sentencia de que se te va a hacer un bien. Se va a ejecutar una buena voluntad para contigo. Una apertura de la cárcel. Lo leemos. Versículo 7. Bendito el que confía en Dios. Cuya confianza es Dios. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Decí conmigo la Biblia. La inspiración de Dios. Su palabra. Junto a las aguas. Que junto a las corrientes de estas aguas comienza a establecerse. A echar raíz. Confianza. No crean que por mudarse de iglesia van a echar raíces. No tiene nada que ver con la denominación. Que vos eches raíz en Dios es tu confianza en la palabra. Y si eso sucede aquí en Más que Vencedores, bienvenido seas. Y dice, no verá cuando viene el calor. Totalmente lo contrario. Van a venir los problemas, de hecho. Pero no verá las consecuencias de ellos. ¿De qué manera? No va a haber destrucción sobre su morada. Sino que sus hojas estará verde. ¿Qué quiere decir? Ese renovarse día a día. Dice la palabra que los que confían en el Señor levantarán alas como águilas. Caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Sus hojas estarán verdes. Y en el año de sequía, porque van a venir tiempos de pruebas. Sí, sobre todo el género humano. Este, el que confía en Dios, no se va a fatigar, dice. No va a dejar de dar fruto. Y cuando dice no va a dejar de dar fruto, una persona que confía en Dios se nota que confía en Dios. Cuando dice fruto en la Biblia, habla de un carácter. Habla de una persona que está estable. Que a pesar de los golpes, los embates, de las circunstancias adversas, no pierde el norte. Da gusto estar con ese tipo de personas equilibradas. Vuelvo otra vez al ejemplo de ese, si es que comenzamos a pasar hambre y situaciones de ese tipo. Y hay películas así que desnudan de repente un aspecto de la humanidad. Donde, vuelvo a decir, está viniendo un tiempo de juicio. Está viniendo un tiempo de juicio sobre la humanidad. Asusta de la manera como está todo establecido. Y se está desnudando el corazón de la gente. Y si tu confianza no está en el Señor, si sos de Él vas a pasar mucha vergüenza. Para que te vuelvas en una genuina confianza hacia Él. Y si no das tu brazo a torcer, se pueden acortar tus días. No te estoy maldiciendo. Estoy diciendo el efecto natural de lo que comprendo como ser humano pasa con mi vivir, lo he experimentado. Tal vez voy a dar algunos ejemplos de mi experiencia en ese sentido. Y hermanos, observando la vida diaria. Observando, abriendo un poquito nomás los ojos, no haciéndonos loñen botado de todos los juicios que se pueden ver sobre nuestra sociedad hoy en día. Entonces, ¿cómo vamos a confiar? ¿Cómo vamos verdaderamente a descansar, a entregar el cuidado de nuestras vidas en la mano de alguien que no conocemos? ¿Qué te estoy queriendo decir? Para que vos puedas confiar en Dios, tenés que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? En primer lugar, por medio de su palabra. El apóstol Juan lo escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, dice, por sus mandamientos. Simplemente así, hermanos queridos. Quiero leer un poquito de ese. Primera de Juan, 2, 3, dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Pero cuando estamos diciendo que guardamos los mandamientos, las personas que conocen a Dios, nos lo hacen como algo gravoso. Lo hacen desde la apertura de la cárcel. Voy a ponerme como ejemplo, a mí me cuesta un poco, ¿saben por qué? Porque tengo tantas luchas como ustedes, pero tengo que hablarlo en el sentido de que el Señor me ha permitido también experimentar victoria. Y yo le doy gloria a Él por todo lo que Él me permite vivir. Bueno, voy a dejar nomás porque es algo muy íntimo. Voy a pedirle permiso a Luzma. Y después, bueno, está mi bosquejo, me vino nomás hacia la mente. Capaz que si me animo lo cuento más hacia el final. Pero tenemos que leer la palabra. Yo comenzaba a leer la Biblia, hermanos, simplemente, ¿saben dónde? En la penitenciaría. En la penitenciaría comencé a leer la Biblia. En ese momento, literalmente, es como que vos te metes bajo la ducha, así, y comienzas a limpiarse todo tu ser. Es algo que parece que no termina de limpiarse, no termina de limpiarse. Hubieron eventos así muy sobrenaturales donde Dios me visitaba y yo en medio de la lectura de la palabra lloraba, 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 sanidad. Salían amarguras. Eran momentos de pedido de perdón. Eran momentos también de reconciliación con Dios y también de perdonarme a mí mismo, de poder aceptar definitivamente que sí caí tan bajo, que hice cosas tan horribles y abrazarme de Él, abrazarme de Él para poder hablarlo delante de ustedes, para no vivir escondiendo aquello. Porque en verdad fui una persona que vivió de una manera muy corrupta, pero mi conocimiento del amor del Señor vino por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Amé todo lo que giraba en torno al Señor. Todo, todo, todo. Yo cuando eso, para mí, la religión evangélica era una secta. Yo me iba a la iglesia católica dentro de la penitenciaría, me iba a las misas, trataba de llevar a la gente a las misas y amaba todo lo que iba en torno al Señor. Hasta aunque tenía así unas cuestiones así de inmadurez y mis criterios humanos se iban sujetando cada vez más a la Biblia, tenía así como un enojo así con lo evangélico porque el templo católico está ahí y al lado. Te digo, ha de separarle como ni 10 metros, no, ¿qué 10 metros? 6, 7 metros ha de separar la puerta trasera del templo católico con la puerta de entrada del templo evangélico. Ahí están, ¿verdad? Así están ahí. Y cantaban tan fuerte porque había mucha asistencia, porque el sector de los evangélicos era un pabellón luego, ¿verdad? que se le dio para que administrasen la iglesia evangélica y bueno, y ahí estuviesen recluidos de una manera distinta la gente porque era obligatorio a ser discipulado y todo eso y cantaban, te alabaré y parecía más o menos como un duelo de hinchada. Nosotros tratábamos de cantar fuerte pero éramos menos y bueno, pero cantábamos con el corazón. Así como sentía en la iglesia evangélica después de unos años, lloraba en la presencia del Señor, sentía que el Señor me hablaba, aunque la exposición de la palabra era muy corta en relación a lo que hacemos y no es una guerra de religiones, va a ser un absurdo si pensás a eso porque no pasa por ahí. Era muy, muy, muy escueto lo que se exponía. Yo no me quedaba solamente con esos dos, tres versículos y la pequeña humilía. Yo me iba y leía, 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 al punto que yo tenía, bueno, voy a contar, si querés. Bueno, espero que Luzma no esté viendo. Ha estado ocupada porque están así organizando el retiro también de mujeres para San Antonio y Mariano Roca Alonso y teníamos una hija, de hecho ahí en la cárcel vos podés anotar el nombre de una mujer y viene esa mujer y entra. No van a pedir certificado de familia, libreta familiar, no es de casamiento, nada. Entra simplemente y está ahí. No sé cómo va a ser ahora, pero así es. Y yo contextualizo. Mi esposa, cuando eso no era aún mi mujer, es mi esposa, ¿verdad? Sí, yo ya la tenía como mujer porque de hecho ya estaba Gabriela. Gabriela fue concebida en ese contexto. Y bueno, llega un momento donde, hermanos, no sé, yo les digo así con mucho decoro, no quiero generar morbo, pero todo el día eran tipos así feos como ustedes que estaban ahí, ¿verdad? Ningún atractivo, nada no te inspira. Y venía mi morena, ¿verdad? Y ella me rosa nomás así, y te hierva así, ¿verdad? ¿Entienden lo que estoy hablando mayores de edad? Y no podemos, Luma. ¿Cómo que no podemos? Esa es la parte que no quería ponerle un poquito de ella. ¿Por qué? Porque nuestra relación giraba en torno a nuestro contacto físico. Pero Dios es mucho más profundo que lo que puedes sentir con tu piel. Él es el dueño de tu corazón. Y aunque mi cuerpo estaba predispuesto y de hecho quería, desde acá yo no podía. Porque tanta agua, tanta agua, tanta agua que me daba un vigor para poder decir en lucidez, es incorrecto. Conocerle a Dios implica tu concepto en relación al pecado. Cuando vuelve a conocerle a Dios, tu postura, tu opinión en relación al pecado, nunca más vuelve a ser la misma. Es imposible. Te separa. Es lo que dice el apóstol Pedro, les leo. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor, estoy leyendo segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo, nos enredamos en ellas y vencidos, dice, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Eso le pasa a muchas personas donde están así en el contexto de la fe, reciben la palabra, parece que les gusta, pero son así como esas mangreadas nomás que les van a quitar para decir así el polvo y después se van y se revuelcan otra vez en el polvo del mundo y vienen los trabajadores y parece que así nomás, así uno rápido, por dentro no se aspira, no pasa nada. Es pura fachada nada más. Entonces viene una persona que le mueve el piso por lo que siente en su piel y deja de venir a la iglesia. ¿Quién pico me iba a decir nada, hermano, en la cárcel, con la mujer que venía con mi hija en sus brazos que era mi clon? Estaba bien si que ahí porque en serio, vuelvo a decir, no estoy haciendo burla, no hago de menos porque para mí una desgracia, ahí adentro se veía pornografía todos los días, los martes había pornografía homosexual, ahí hay mucha homosexualidad que se practica, hay mucha corrupción de las carnes, hay mucha enfermedad y venía mi mujer. ¿Quién pico me iba a decir nada? Hasta pude haber puesto eso en un espacio así, en el espacio del perdón de Dios. De hecho, Dios me iba a perdonar porque Él es misericordioso, pero acá algo pasa. Y Luzma me decía, vos tenés otra o tenés otro. Porque cualquier cosa pasa allá adentro, gente linda. Es difícil, es la carne, es cuestión de activar nada más esas porciones de la carne. Imagínate, vos estás viendo ahí, primero hacen chistes, primero hacen chistes. Vuelvo a decir, en el nombre de Jesús nada es morbo, en el nombre de Jesús somos santos para Él. Y después tanto viene, tanta agua sucia, que después tu corazón es una cloaca. Te puedes encontrar haciendo cosas que en otro tiempo eran totalmente reprobadas para vos, jamás haría aquello. Pero tanta agua sucia, tanta agua sucia, conocemos a Dios por la Biblia. Si no lees la Biblia, tu confianza en Dios va a ser muy frágil cuando venga la situación expropia de la vida, todas estas enfermedades, tantas cosas, nuestra propia torpeza, comemos mal, nos enfermamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? decimos. Tenemos que entender quién es Dios por la revelación que Él proveyó a la humanidad. Se llama la Biblia, su palabra. Y por supuesto, conocer a Dios desde la postura de nuestra fe, desde la postura de esta expresión, de la búsqueda, de conectarnos con un creador. Porque hay muchos que son deístas y que piensan que de alguna u otra manera se pueden conectar con el Hacedor de nuestra existencia. Pero si vos sos cristiano, conocer a Dios la única forma, según la Biblia, es por medio de su Hijo. La revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, es sobre lo cual se fundamenta toda nuestra expresión de fe hacia el Dios bíblico. Aunque su propio pueblo no le haya recibido, pero esa es otra historia, porque la palabra también promete que ellos van a tener un tiempo de restauración. Sufrieron un endurecimiento, digo, que estaba planeado por Dios. Fíjense en el libro del profeta Isaías que dice, ¿quién escuchará nuestro mensaje? Sabían que el Espíritu del Señor le mostró al profeta de que no iba a ser recibido, sino que iba a ser rechazado y de que iba a ser castigado. Todo el contexto, hasta la forma de su sepulcro, la forma de su juicio y todo estaba narrado en ese capítulo 53 del libro del profeta Isaías al punto que los hebreos hoy en día, los judíos, digo bien también, pueden ver otra figura en la historia de este pueblo cumpliéndose ese salmo, perdón, ese pasaje profético, un pasaje mesiánico, si no es en la persona de Jesús. Y bueno, pero hay una soberanía de Dios, donde Dios estableció que iba a suceder un endurecimiento de Israel para que no entienda quién les estaba visitando. iba a tener una consecuencia muy dura, muy dura, muy dura, al punto que cuando son asesinados millones de ellos, según se estima, casi seis millones, hace un poco menos de un siglo, en la Segunda Guerra Mundial, ellos vuelven del lugar de donde fueron dispersados, porque Dios tiene planes. Porque aunque nosotros sean muy infieles, dice la palabra del Señor, Él permanece fiel porque Él tiene un carácter, carácter que solamente vamos a poder comprender leyendo la Biblia. Voy a leer esta porción también que es fundamental para que podamos establecer una confianza, un vínculo de confianza verdaderamente firme hacia Dios que vamos a encontrar en lo que escribe el apóstol Juan otra vez, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, al verdadero Dios. Realmente nuestra nuestra fe es, voy a utilizar un término muy chocante, es sectaria. Yo creo que una secta porque la secta dicen solamente aquí hay salvación y hay vida eterna. Vos salís de acá y vos no tenés la revelación, vos ya no sos salvo, eso dicen las sectas. Yo no te voy a decir jamás si vos te vas a acabar, vos te vas a perder, no. Si vos te quedabas más que vencedores, no más sos salvo, no, porque esto no es una secta. Pero si vamos a confiar en Dios, en la providencia divina como se estableció desde Génesis hasta Apocalipsis, en distintas edades, en distintos contextos, escritores, desde pastores hasta eruditos, desde guerreros hasta hombres del campo, Dios salva, lo hace por medio de su Hijo. El mismo mensaje. Ese mensaje, esa palabra se hizo carne. por eso Jesús dijo, me has visto a mí, has visto al Padre. El carácter del Padre literalmente fue modelado en la persona del unigénito. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad Jesús. Juan lo escribe porque Juan, y es importante que los dos pasajes que estamos leyendo son de los apóstoles Pedro y Juan que estuvieron con el Maestro. Además, la primera carta cuando Juan inicia dice, las cosas tocante al verbo de vida, la palabra que se hizo carne, que habitó en medio de nosotros, las cosas que con él hicimos, caminando con él, tocándole, comiendo con él, vimos su gloria porque Pedro y Juan vieron su gloria literalmente. Ellos por un momento dado tuvieron el privilegio de que el velo de la humanidad del Señor sea corrido y lo puedan ver literalmente desde su deidad. El Señor les dijo, van a callar esto porque se tienen que consumar los eventos y después lo van a divulgar. Por eso Juan escribe y Pedro escribe y voy otra vez al capítulo 5 versículo 20 de la primera carta de Juan. Dice, conozcamos al que es verdadero. ¿De qué manera Dios envió a su Hijo? Él nos dio el entendimiento para conocer. Nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Estás o no en Dios? ¿Estás o no en su palabra? ¿Estás echando raíces en Jesús o estás echando raíces en el mundo? ¿Están pasando tus oportunidades delante de tus ojos y no las estás abrazando para crecer espiritualmente? Cada uno tiene que evaluarse. Cada uno tiene que evaluarse. No es necesario irse a la cárcel para que eso te pase. Pero créeme que hay gente dura como yo. Que tienen que venir las consecuencias como esos azotes porque si no, hermanos, somos como la mula, el burro que si no se nos sujeta con frenos, con cabestros, no vamos a obedecer. Y en medio de ese dolor, decir tampoco conmigo, Dios es bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Hemos procedido a conocer al que es verdadero. nosotros estamos en él, dice Juan, en el verdadero, en su hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Él es, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Qué es Jesús? Es la vida eterna, gente. Él es la vida eterna. La base de nuestra confianza es entender de que Dios es soberano, de que Él es la vida. Él es el principio, Él es el fin. Él lo ha hecho todo. Si Él algo es capaz de sus manos, tenemos que sujetar nuestra mente a lo que es la Deidad. Si algo es capaz de su mano, Él deja de ser Dios. Él es un simple ídolo que está dependiendo de las circunstancias, de su carácter, como esos dioses falsos que le tienen que sacrificar niños o tienen que hacer este tipo de ofrendas o este tipo de sacrificios para que no se aire y todo eso. No, Dios es soberano. Esas son imitaciones de la ira de un Dios que sí va a hacer juicio en contra del pecado, pero Él ha proveído la puerta, Él ha provisto el escape para los que tienen oído, oigan. Y hoy tu escape es dejar de confiar en aquello que te seca, sino que verdaderamente confíes en el soberano. Soberano significa que Dios tiene el control absoluto de todo. Y tomé un pasaje tan, tan elocuente que parece luego, yo por lo menos hay momentos que aunque la gente diga, wow, qué sabio cómo hablar, pero es la palabra de Dios, pero yo en algún momento que me quiero sentir como un niño, que se sienta en el regazo de su papá, como un niño, hermano, quiero, y así me habla esta porción, y le pido al Espíritu Santo que te haga sentir como un niño, como una niña. Y escuchar lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10, 29, dice, no se venden dos pajaritos por monedas, por un cuarto, dice ahí, en la versión de Navalera. Sin embargo, ni uno cae en tierra sin que vuestro Padre lo permita. Atendé lo que dice en el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Algunos le damos menos trabajo a Dios, ¿verdad? No temas, vos vales más que pájaros, que las bestias del campo, o del mar, o los montes y los ríos, o las estrellas, porque vos vales la sangre del Hijo de Dios. Eso vales. Ese es el precio que Dios puso por tu vida para consumar tu rescate. Dios es fiel. Él es digno de nuestra confianza. Significa que sus atributos, los cuales vas a poder conocer en la Biblia, hacen de que puedas entender que es imposible que él te falle. Nosotros podemos mirar el contexto de la sociedad y pareciera como que él está fallando porque la injusticia está, cada día parece más robustecida y vienen estos días donde la gente está enajenada, la gente se les robó la capacidad, el entendimiento, el sentido común, no me estoy burlando, no me pongo como juega la humanidad, pero verdaderamente no se le puede llamar amor intergeneracional al impulso del deseo sexual de un adulto hacia un menor. Así le están poniendo esos rótulos y se está buscando legislar eso. Y está todo tan corrompido, no puedes ver un bendito dibujo animado será, no puedes ver, es basura. Y yo discuto con mi hija porque tampoco ellas tienen que tener su experiencia con el Señor porque esto no se esfuerza. En algún momento dado yo hay cosas que sí esfuerzo y soy, y discúlpeme si suena fuerte, pero soy autoridad y puedo ser autoritativo también en mi casa porque soy el hombre ahí y punto, le puede chocar a quien le choca, hermano, yo voy a rendir cuenta. Pero están estas cuestiones y no quiero ni decir, no quiero ni decir, Dios mío, no puedo apagar, ahí está, no quiero ni decir luego así qué es lo que quieren ver, ¿verdad? Pero una vez si quieren ver estos disparates que salen, ¿verdad? Hay uno dibujito animado que ya es una campaña LGTB pero asquerosa, ese luego no va a ver, después viene acá, voy a decir, ¿verdad? ¿Qué ves Barbie? Eso será, ¿verdad? Que no se me tropiecen, si le queréis dejar que vea, que vea, no sé, no va a sacar nada. Tal vez yo soy un fanático religioso, tal vez soy un loco retrógrado. Leen a la Biblia que se te alumbre tu entendimiento. El enemigo es muy astuto, hermanos. No pierde el tiempo. No pierde el tiempo. No veo la hora, no sé, tengo mi conflicto, si es que voy a sacar o no ese Netflix, porque hay cosas que son muy interesantes también, que de repente se puede sacar provecho y bueno, tengo mi versículo, retengo lo bueno, no desecho lo malo, pero ya es alevoso, alevoso cómo están en contra de todo lo que es Dios, en todo lo que es justicia. Esta película de Mel Gibson no quieren permitir en su plataforma, pero sí permiten en su plataforma una película donde había niñas, niñas de entre 10, 11 años, creo que eran, no he visto yo, solamente leí el comentario que decían, y está en la cartelera Netflix, donde estas chicas querían experimentar lo que era bailar sensualmente. ser sensuales. ¿Y sabe quién no le dejaban que experimenten, que sean libres? Su familia religiosa. Así volé, volé así. ¿De qué tratar la película? Bueno, estas chicas querían experimentar la libertad, pero tenían su familia religiosa que le cortaban su libertad. Dejate de hinchar, será, el enemigo es Dios. Entonces yo digo, ¿voyan a hablar también? Yo, claro, si estos son con alevosa, alevosa, descarada, descaradez, están metiendo falacias, mentiras, porque quiero protegerle a mi hija para que no vea todos esos cuerpos de esas muñecas, son cuerpos, no son reales, y están después sobrecargadas de sentirse aceptadas, de mirar su pecho, de mirar su cola. Hermano, vamos a despertarnos y vamos a confiar en Dios y vamos a vivir algo real. Nos sentimos menos porque tenemos una ropa que no es de marca. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a nuestro hijo? Yo no estoy en contra de la marca porque verdaderamente algunas veces si compras un calzado o alguna ropa que es un poquito más cara o decir marca, al final de cuentas el perrateo de los años del gasto casi te sale más barato otra vez porque te dura más, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Cada uno haga como le da su finanza. Gran siete hermanos que se va a sentir menos que su compañerito si no tiene esa mochila. ¿Qué sufran? ¿Cuál pico es el drama? La tierra te va a producir espinos y escargos. Vamos a enseñarle a ser valientes. Vamos a enseñarle a ser fuerte. O si no después tienen 20, 25 años y ya están tomando ansiolítico, ya están tomando pastillas de esto, ya están... Vamos a confiar en Dios. En su palabra. En lo que él nos dio para que escapemos de toda esta basura que nos rodea. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo, se va a secar, no va a ver cuando pasa la oportunidad en frente de él. La segunda carta que Pablo le escriba a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si somos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La carta a los romanos que es el primer versículo donde cuando leí, cuando llegué, yo ya leí a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos los apóstoles, la carta a los romanos, capítulo 1, capítulo 8, versículo 28. Recuerdo ese día, hermano, recuerdo ese día, literalmente, las murallas ahí de Tacumbú cayeron para mí porque a mí me trabajaba mucho toda esa maldad y las consecuencias en mi acto había perdido mi trabajo. Mi salud estaba golpeada por todo el estilo de vida, cargado de vicios que había llevado y en un momento dado me encuentro con esta porción gloriosa de la palabra donde la Biblia te persuade a que entiendas definitivamente que sabemos Romanos 8, 28 que todas las cosas ayudan a bien pero no a todo el mundo a los que aman a Dios. Eso es una confianza a los que entienden que han sido llamados. Mi vida cambió para siempre y era la palabra, sucedía en el secreto, nadie sabía que yo después iba a ser pastor, que iba a estar así. Hermano, delante de Dios te digo que no me jacto, delante de Dios te digo, es la raíz que Él hizo crecer, es la semilla que Él regó y se encargó de velar podando y haciendo lo que tenga que hacer. La gente pide para hablar conmigo, para recibir consejos. Algunas veces me siento cansado. Hoy me envió un mensaje una persona, les cuento, no sé si ya está viendo, no creo porque no es creyente y algunas veces me hace mal en mi humanidad. ¿Cuándo me vas a dar la oportunidad para restaurar mi matrimonio? Me pones, me pones que yo soy Dios. Pues yo entiendo lo que quiere decir, como si fuese que depende de mí, no, va a recibir la palabra de Dios, depende de Él, porque hay gente que le encanta ahogarse en un vaso con agua y de repente le quieren usar así tipo una terapia de psicólogo y toda la historia, pero eso es otro punto. Yo no puedo llevar esa carga porque el poco cabello que me queda ya no le va a dar trabajo a Dios para que cuente, se va a caer todo de mí. Es Dios el que me sostiene. Cuando yo digo que de repente hay gente que quiere hablar conmigo, ¿saben por qué? Porque es Dios el que me sostiene. He tenido experiencia en el proceso de ir confiando en Él. Ha sido muy fiel conmigo. Ha cumplido su palabra donde dice que a los que lo aman Él hace que todas las cosas sean para su bien. Pero esta confianza tiene que ser activada. ¿Cómo la activas? Yo te voy a dar como tarea, tal vez lo voy a decir muy rápido porque se me ha ido la hora. Lo voy a decir, puntos lo voy a decir en el Salmo 37. Que lo estudies el Salmo 37 y que mires ahí cómo se activa la confianza hacia Dios por medio de pasos de obediencia. La Biblia dice cuando el Señor va terminando el sermón del monte si vos oís mi palabra y lo haces lo obedeces ¿cómo vas a ser? Vas a ser como alguien que construyó su vida su casa sobre la roca vas a ser alguien que se edificó sobre la confianza y van a venir las pruebas y se va a desnudar lo que no se ve tu confianza. Hermanos es así el que me ama obedece mis palabras y mi Padre la amará y haremos morada en Él. No solamente vas a estar sobre la confianza del Señor la roca su palabra por el ejercicio de la obediencia Él viene habita ahí Acabé de leer Juan 14 23 y haremos morada en Él ¿en quiénes? En los que obedecen la palabra en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 22 dice cualquier cosa que pidamos la recibiremos déjate hinchar parece un chicken blanco cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él ¿por qué? ¿por qué va a pasar eso? porque guardamos sus mandamientos hacemos las cosas que son agradables delante de Él es una persona que camina en confianza hermanos yo le voy a decir mucho tiempo estuvo trabajando en mí el que yo parecía que tenía que entrar en un lugar de hecho uno tiene que venir y hay todo el perfil con el cual tenés que edificar tu currículum y cómo tenés que vestirte y cómo tenés que sentarte cómo tenés que mirar tu postura espectacular me gusta todo pero al final de cuentas hay una gracia que Dios da hay una gracia que Dios otorga y cuando te vas en esa gracia verdaderamente conquistas y puedes conquistar reyes puedes conseguir favores no estoy hablando de manipulación no estoy hablando de manipulación estoy diciendo Señor vamos a avanzar es tu propósito porque yo no le puedo preguntar Señor será que tengo que trabajar no porque la Biblia dice que no trabaja no coma el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo su conducta ni haga la fe Señor ese trabajo me interesa me estoy preparando me voy a presentar se te abren las puertas se te abren las benditas puertas porque eres Dios pero está el momento cuando demasiado queremos meterlo así ser muy estratégico ya y ni siquiera oramos no le preguntamos lo a Dios por el lugar por la forma lo que vamos a desarrollar cuál es su plan para nuestra vida cuando Dios llegó a la vida de Pablo cuando se le reveló porque él pregunta quién eres soy Jesús a quien persigue la siguiente pregunta del apóstol Pablo fue ¿qué quieres que haga? ¿orás así? ¿cuál es tu plan Señor? ¿qué quieres que haga? por supuesto está el ejemplo del apóstol Pablo donde la segunda carta de los Corintios capítulo 12 versículo 9 el Señor le dice bástate en mi gracia porque en tu debilidad tu poder se perfecciona hay personas que piensan que están fuera del favor de Dios porque de repente han sucedido una desgracia a mí me quiso chocar eso en mi corazón cuando la desgracia de mi hermana Graciela que muera abrazado con sus tres hijos hermanos eran eran preciosos esos niños con la mayor estaba estudiando la Biblia y ella decía va a venir ya mi tío Pepi para que hagamos nuestro estudio bíblico y los cuatro fallecieron quemados en el vehículo en el incendio del ecuabolaño y después mi hija mi hija menor que tiene un problema las tiró y es todo un conflicto es todo un tema un tema hermano al punto que estuvo cerca de la muerte y te viene tu conflicto te viene tu conflicto en tu mente decir donde veo está Dios y saben que en un contexto en mi oración el Señor me decía y lo digo no quiero pensar mucho porque parece me voy a quebrar pero así yo sentí en mi oración literalmente que Dios me decía y si le llevo me vas a seguir me vas a servir no quería aceptar que sea la voz de Dios reprendo eso en el nombre de Jesús todo lo que entendí todo lo que sé que se reprende esto lo otro en el nombre de Jesús todo lo que sabía lo utilizaba como una herramienta no quería aceptar y después otra vez sentía mi corazón y si yo decido llevarla me vas a seguir sirviendo no es fácil y hay gente que ha perdido sus hijos y Dios ha sido bueno que locura ¿verdad hermanos? se han acercado a Dios sus corazones se doblegaron del orgullo y están sirviendo y estamos sujetados en esperanza que en aquel día nos encontraremos porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna Él es el soberano que está con buena voluntad sobre nuestro caminar pero tenemos que aprender a confiar en Él obedecer sus palabras sus mandamientos voy a ir terminando con este con este Salmo 37 voy a quitar voy a quitar principios acá de cómo activas tu confianza en Él no te impacientes por causa de los malignos no te impacientes no pierdas la paciencia en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios vamos a tener que cuidar nuestras emociones porque se está poniendo muy densa la maldad inspira violencia pero ese no es el espíritu con el cual nosotros fuimos revestidos en autoridad las armas de nuestras milicias no son carnales son espirituales el que mata con espada va a morir a espada eso le dijo Jesús a Pedro cuando le ordenaba que meta de vuelta ese cuchillo que había sacado de su cintura nosotros estamos como ovejas en medio del lobo así nos envió el Señor nos da gusto hasta ahora vos me ves parado acá me parece como que me estiro neutra y no nos puede ser que nos tomen de buen nudo parece que querés atropellar también pero si verdaderamente queremos aprender a confiar en el Señor no te impacientes a causa de los que hacen el mal haced el bien recréate en vivir la verdad en decir la verdad en confiar en la verdad deleítate en el Señor en las maravillas que Él en su providencia te reveló en la Biblia Él te va a dar lo que necesitas en tu corazón confía y Él abrirá puertas que no te imaginas Él tu Dios va a exhibir tu justicia hermanos encerrado en el baño leyendo la Biblia orando pidiéndole que me deje seguir no sabía cómo porque yo estaba dentro de la iglesia católica y sacerdote ya no iba a ser ya tenía una hija estaba por una causa tan fea ahí preso diácono no sé cómo voy a hacer Señor yo te quiero seguir ahí en el baño de la cárcel te vuelvo a decir lo que dice acá exhibirá tu justicia mi justicia a Jesús Él es el que me paró aquí para decirte que Él está pronto para darte una oportunidad para que en tu corazón verdaderamente puedas confiar en Él y te puedas levantar reflejando su luz en medio de los tuyos querés crecer en confianza muchas veces no se la puedo decir conmigo como cuesta será cállate y esperá en Él deja la ira quita el enojo no te queda otro no te alteres por el perverso que prospera económicamente van a desaparecer no estoy maldiciendo está escrito y va a pasar el cielo y la tierra pero la palabra se va a cumplir hasta la última coma no le estamos deseando el mal a nadie estoy diciendo no te alteres por la prosperidad no envidies la prosperidad del perverso va a extraviar tu corazón de la confianza genuina hacia Dios voy terminando con eso no te existes en ninguna manera de hacer algo incorrecto como cuesta hoy esas muñecas parece que te incitan luego al sexo no hay santidad hermanas puedo decirle algo como un padre a medida de lo que ya me estoy poniendo canoso y pelado y aunque soy un hombre relativamente joven todavía voy a hablarle como un padre atiendan como se visten especialmente las solteras confíen en Dios ¿por qué peor le tiene que dar un hombre cargado de sensualidad concupiscente para su marido? porque si se visten de esa manera que incita la sensualidad a ese tipo de hombres es el que van a atraer déjense vestir por el Señor con una belleza santa que los ojos de un hombre santo sepan encontrar la hermosura en ustedes e indistintamente porque hoy también los hombres todo acá es prendido el pantalón apretando la zona íntima los obedientes heredarán digo la tierra va a haber abundancia de paz en su corazón quiero terminar con este pasaje ¿saben en dónde tomé esto? ya no me da el tiempo para leer le pido disculpas en el Salmo 37 lean todo avance solamente hasta el versículo 11 avance quiero terminar con Isaías 26 3 decir un poco Dios sé esto para mí que Él sea tu paz tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado vamos a ser tentados hasta el final de la carrera no teman de ser tentados nada nuevo hay debajo del sol teman a Dios ¿qué es temer a Dios? es aborrecer todo aquello que hace que la presencia del Espíritu Santo se contrite dentro tuyo